Buenas tardes, don Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad para reaccionar. Miren, yo en primer lugar quiero decir que hay que decir las verdades completas. Nosotros desde el Magisterio hemos dado prioridad al diálogo. Instalamos mesas de concertación en el mes de enero, pláticas en febrero, pláticas en marzo, en abril. Y a espaldas de esas mesas en abril, llevaron ese decreto que hoy dicen que ya no existe, que está bien, ya no existe. Pero el asidero de esos decretos son los dos decretos, los PCM, los decretos generados desde el Consejo de Ministros. Y el ministro de Educación tiene iniciativa de ley. Es más, él en el Consejo de Ministros puede proponer la derogación de ambos, el PCM 26 y el PCM 27. Miren, en medio de la movilización más grande que ha tenido el Magisterio, en esta casi finalizando la segunda década del 2000, nosotros exponiendo nuestra credibilidad, exponiendo nuestro honor de las organizaciones magisteriales, también acudimos al diálogo. Y lo que hemos tenido son tácticas dilatorias. Nosotros somos profesionales serios, se nos convocó a la una de la tarde, ellos nos llegaron, después nos convocaron a las tres. Hoy, nuevamente a las tres, desde ayer dijimos que no íbamos a ir el día de hoy. Nosotros tenemos un mandato de las asambleas departamentales, que la única posibilidad de instalar nuevamente un diálogo es que se deroguen los dos decretos de emergencia, tanto el de salud como el de educación. Ya no queremos más diálogos infructuosos. Don Gerardo, miren, de nada sirve que nos sentemos a platicar y a platicar y a platicar y que no resolvamos. Necesitamos sentarnos a platicar y resolver. Y esta crisis se supera con un elemento pencillo, que se reúne el Consejo de Ministros, que es más fácil que reunir a los diputados en el Congreso y poner de acuerdo a 124, sentarse y reunir a los ministros y derogar esos dos decretos de emergencia. Eso es lo que está exigiendo el Magisterio. Y decirle al Ministro de Educación que nosotros le dimos prioridad al diálogo. Quien no ha tenido posibilidades de resolver ha sido el gobierno. Sí, una pregunta más. ¿Hay clase o no hay clase mañana? El día de mañana están convocadas las acciones, don Pablo, y nosotros somos respetuosos de las determinaciones que han tomado las asambleas. Y las asambleas han establecido acciones, plantones frente a todas las direcciones departamentales de educación en los 18 departamentos. En ese sentido, el día de mañana tenemos acciones. Si el lunes el gobierno de la República no quiere que el Magisterio siga movilizado, entonces que el día de mañana o el sábado o el domingo publique la derogación de esos dos decretos de emergencia. Porque le voy a decir una cosa, don Pablo, y el pueblo hondureño lo tiene que comprender. Para reestructurar administrativamente la Secretaría de Educación, para generar más plazas, para nuevamente revitalizar los colaterales del Magisterio, pagar más planillas complementarias, nombrar en propiedades o más de 12 mil compañeros que están en condición de interinato, no necesitan una nueva ley, ni decretos de emergencia, ni para invertir en infraestructura. Lo que necesita el gobierno de altura es hacer cumplir las leyes educativas, por ejemplo, el estatuto del docente hondureño, la ley de la matrícula gratis, hacer las transferencias a los centros educativos, qué construcciones escolares de prioridad a los centros educativos abandonados, etcétera, etcétera. Ese país no necesita más leyes, don Gerardo. Y si el ministro de Educación necesita una comisión para que le ayude a resolver eso, que lo haga en el marco de la ley. El mismo estatuto del docente establece el mecanismo, se llama Junta Nacional de Dirección Docente. Y él se puede acompañar o se debe de acompañar, según el estatuto, de un equipo de siete. En esa comisión hay gente que los entiende como asesores y que estén en ese espacio. Y que sea el magisterio junto al gobierno de la república. Mire, hay suficientes investigaciones en el mundo, don Pablo, donde establecen que ninguna reforma educativa va a avanzar sin el buen concurso de los profesores y de las profesoras. Yo le hago un llamado al gobierno de la república que pongan las bardas en remojo, que así como nosotros hemos priorizado la busca de soluciones, ellos también. Y ese primer buen paso para buscar el camino de la solución es la derogación de los dos decretos de emergencia. Bueno, ¿ya le pagaron a los maestros, Esponda? Sí, lo que se pagó en este mes, lo que no se ha pagado son deudas millonarias de más de mil millones de lempiras de compañeros que se les ha deuda, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, hasta llegar hasta el 2019. Si hay deudas de nuestros compañeros interinos que por estarlo nombrando interinamente le están robando el salario del mes de diciembre, del mes de enero y le pagan proporcional el decimotercero y el decimocuarto que también es un robo. Eso hay que resolver. Y hay que ir entonces a respetar la ley. Pero este mes ya le pagaron y no hubo deducciones. Pablo, el otro tema es que ellos tratan de ver, el gobierno trata de ver como que ha generado soluciones alrededor de esos documentos. ¿Cómo vamos a celebrar nosotros que nos digan que van a concurso si eso está en la ley? ¿Cómo vamos a celebrar que nos digan que van a pagar planillas complementarias si son deudas, que los profesores han trabajado, que ese dinero se lo han ganado con el sudor de su frente? Y el gobierno se ha hecho de la vista gorda para no ser efectivo el pago. ¿Cómo vamos a celebrar? Y ojo, el ministerio ha venido dando muestras que ha aprendido del diálogo. Con el tema de la iniciativa ciudadana, rescatamos 400 millones de lempiras. ¿Qué iban a hacer? Testo infarrado, malgastado, en perteneos militares. Y nos traímos a educación. Que nos digan a dónde están esos 400 millones de lempiras y cómo van a llegar a los centros educativos para que se traduzcan en material didáctico, instrumentos administrativos, reconstrucción escolar. Yo, Daniel Esponda, hablando en nombre de mi organización magisterial y del magisterio general, nosotros no vamos a traicionar nuestros principios, don Pablo, y empeñamos nuestra palabra. Vamos a defender el sagrado de derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Y si es necesario volver a la mesa, después que el gobierno le ponga esa actitud, con todo gusto volvemos a construir estrategias que permitan hacer más robusto el sistema educativo, garantizar el sagrado derecho a la educación y garantizar los derechos laborales de miles de docentes. Con todo gusto lo haríamos. Pero no vamos a ir a espacios donde solo se generan dilatorias y no resolvemos nada. Sí, pero le pagaron ya este mes de mayo y no hubo deducciones. Es correcto, don Pablo. Bueno, muchas gracias.